Y, por otro lado, yo no creo que aporte nada al buen comienzo de esta undécima legislatura inventar una apocalipsis o estirar el lenguaje o meter miedo a los extremeños, porque quien mete miedo a los extremeños es usted, señora de Miguel. Y el Partido Socialista aprovecha siempre para hablar de la ultraderecha, pero yo no les escucho hablar jamás de la ultraizquierda. Vamos a escuchar mucho, porque estamos en campaña, palabras catastrofistas que anuncien el fin del mundo, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es la que le mostraron a ustedes los extremeños el pasado 28 de mayo. Y sobre ese relato del miedo que utilizan ahora como propaganda les diré algo. El acuerdo que va a hacer posible que esta investidura salga adelante no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños, ninguna. Ni en la defensa de las mujeres ni se da un paso atrás en el reconocimiento y las libertades de las personas LGTBI, ni se niega la violencia machista. Por tanto, dejen de envolverse en esa pancarta apocalíptica. Ustedes lo que intentan hacer es generar un relato de odio. Y esta tierra necesita alegría, no tanto odio. LEDOR DE Wします. LEDOR DE WIS DE LAMAR. LEDORAL DE WIS Gracias.